¡Ven! ¡Acércate! ¡Ven! ¡Y abrázame! ¡Ven! ¡Ven! ¡A sonreír! ¡A recordar París! ¡A ser mi angustia! ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Una tarde más! ¡Dime dónde has ido! ¡Dónde esperaste! ¡Silencio amigo! ¡Quiero estar contigo! ¡Legalarte mi cariño! ¡Darte un beso de tus ojos! ¡Disfrutando por los míos! ¡Hasta siempre! ¡Vai a mi corazón! ¡Te quiero a hablar! ¡Ven! ¡Ven! ¡A caminar! ¡Vamos a jugar! ¡Al Boston! Vuelve que yo, ve a tu princesa, venga, hazlo por mí, vuelve, siempre a mí. Dime dónde has ido, dónde esperas, en silencio amigo, quiero estar contigo, regalarte mi cariño, darte un beso en tus ojos, disfrutando con los míos, hasta siempre, en tus manos, mi corazón. No hay un lugar que me ha dado a mirar, del tiempo que pasé, amando con tus aires junto a ti. Vuelve, quiero saber, por qué te fuiste sin mí, siempre tuve algo que contarte. Dime dónde has ido, dónde esperas, en silencio amigo, quiero estar contigo, regalarte mi cariño, darte un beso en tus ojos, disfrutando con los míos, hasta siempre. No hay nada que me ha dado a olvidar, del tiempo que ha pasado ya, que no volverá, no hay nada más, adiós mi corazón. ¡Papá!